¡Vamos acá! ¡Conchado, conchado! ¡Lunca, solas, llamo! ¡Ay! Me conocí un verano de verdad Me conocí bailando Me trató de tener un peñón Y para que me salgaba Pero se lo tengo que tener un peñón Y para que me salgaba En un poco de la mañana Me quería dar beana ¡Ay! Gracias, hay alguien que les diga ¿Alguna, solas, llamo! ¡Ay! 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 ¡Eso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.